¿Cómo confío en ti? Ok ¿Y tienes hijos? Dos ya grandes Ok Hola, mi nombre es Kate ¡Jajajaja! ¡Holi, crayoli, mamonas! ¿Cómo están? Y es que nos había prometido la segunda parte ligando hombres Hombres bien bonitos Hombres con N Porque hombres con N suena como más hacia macho, ¿saben? Y no hombres como de ¿Un nombre qué? ¿Un nombre qué, manas? Por si no me conocen, mi nombre real Mi nombre real es Tamara ¡Jajajaja! Y Omegle es la aplicación que voy a utilizar para conocer gente Así que, ¿qué les parece si comenzamos? ¡Jajajaja! Esta peluca es de la tienda de ellas Aquí va a estar apareciendo la red social Porque luego me preguntan, ¿dónde compras tus pelas? Que están bien bonitas y todo Bueno, pues en ellas, ahí se llama la tienda Pues están todas, se las hacen en envío Por si viven en otra parte de la república No importa, se las hacen llegar y tantan Están bien bonitas Y si utilizan mi código les van a hacer un súper descuento También déjese Ahí ya les deje el contacto, manas Para que no me estén diciendo que no Que soy bien envidiosa Que soy bien perra Ustedes hagan la captura y digan Quiero la peluca de ella Quiero la naranja Quiero la rubia Ay, es que mis pelucas están bien bonitas La china es mi favorita Como sé que muchos me van a trolear Porque no hablo inglés al 100% Pues déjenme decirles Que ya voy a mi quinto nivel Así bien orgullosa La otra dice Pero, ¿y qué? Pues tengo que aprender Y tengo que practicar No hay de otra forma Así que si se vienen a burlar De mi pronunciación y todo eso Pues no he viajado al extranjero Pendeja ¿Qué quieren que hable? Como si fuera nativa Pues hubiera nacido allá Y me hubiera llamado Brittany Pero no, hermanas My turn Hello, sister Otra chava Ay, no, yo no quiero chavas Quiero hombres Unas son marcos Hello How are you? Ah, no, tú eres colombiano Ya vi ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Estás bien guapo Estaba muy guapito el colombiano ¿Era Lin May o quién era? ¡Lin May! ¿Qué te enseño? ¿Qué quieres ver? ¿Eres hombre? No ¿Me vas a apagar? ¿Cuánto? ¿Qué vergas, no? Pues no Toda pendeja Dice Te agarro Me agarro una más pendeja Pues no, ma Conmigo no Hola ¡Oh my God! Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola 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 Gracias ¿De dónde eres? ¿Estás en México? ¿En Sonora? ¿Vives en Sonora? Sí Me gustan los norteños ¿Te gustan? Sí, mucho ¿Estás en México? Yo soy de la Ciudad de México Sí Ando buscando novio ¿Sí? Sí ¿Encuchas te oído? Ajá ¿Y qué me vas a dar si soy tu novia? ¿Y qué más? ¿Y eres soltero? Sí ¿No estás casado? Porque siempre me mienten No ¿No? ¿Cómo confío en ti? Sí, yo estoy separado Ok ¿Y tienes hijos? Dos ya grandes Ok ¿Y vendrías a verme? Claro Parate para verte ¿Cuándo vas a venir? ¡Hermana! Raúl 1 El colombiano que estaba súper guapo El casado con hijos Y separado No bueno Bueno, el separado mejor dicho ¡Ay! ¡Cuánto calor! Ya vieron cómo pegó harto Me preguntan que si soy mujer ¿Qué no me estás viendo? ¿Qué estás? O sea ¿Qué? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Hola papi ¿Estás ahí? Dime que estás ahí mando ¿Estás ahí? Baby Baby Israelita Hola Soy tu JLo Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haces? Aquí jugando ¿Qué haces? Jugando ¿Jugando qué? Pues acá ¿Cómo estás? Ah A ver A ver de nuevo Ni siquiera lo vi bien ¿Y si crees que con eso me llene? Sí ¿De dónde eres? Con el terreno Uy, pero ahora estás muy lejos ¿Vas a venir a verme? Pues sí Si se puede, sí Ok Y ese chocotorro Está bonito tu perrito Está bien bonito Amigas No sé si agarré la hora correcta De Alemania De Germany De Germany Hello Hola Hola No te escucho No te escucho Habla más fuerte Habla como si tuvieras acá Unos huevotes Bueno, no Hola ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Ah, ¿y a poco? Yo también vivo cerca Hello Tú eres la reina de Narnia Oh my god La reina de Narnia Hello Hello Hello, ¿cómo estás? Hi, nice to meet you What's up? ¿Qué hago con ese mujer? ¿Qué hago con ese mujer? De Vietnam Hola Chula ¿Cómo estás, hermana? Buenas tardes, hermana Hi Estás bien guapo Hola Hola Hello Estás súper guapo Yo aquí Desaburriéndome un rato ¿De dónde eres? De México ¿También? ¿De qué parte? De Guadalajara Ok Yo de Ciudad de México Oh my god Hello Hello How are you? I'm fine You? Fine What's your name? ¿El de nombre? ¿Estás una mujer o no? ¿Qué? ¿Estás una mujer o no? Girl Girl, baby Hola Hola ¿Cómo estás, hermana? Bien ¿De dónde eres? Hola 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 El muñecazo Así Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Chido Chido ¿Qué haces? ¿De dónde andes? Yo nada ¿Por? ¿Por? Pues esto no hay que hacer Estoy aburrido Por eso estoy aquí Hasta la linda Hasta la linda Bye Igualmente Bye Bye Está súper guapo Y súper educado No puedo creerlo De verdad Diez Hola Yo también ¿De qué parte eres tú? ¡Ah! Qué rico Qué rico chacal Oigan Hoy si hay materia Hay chavos guapos Y así Me encanta Me encanta Hello Chalina Chalina Yes Oh, youtuber Yes, soy youtuber Yes Viva México Cabrones Cabrones Repeat Repeat with me Yes Viva México Viva 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 México Viva Yes Yes Viva México Cabrones 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 Hola ¿Cómo estás? Bien Pues aquí Desaburriéndome ¿Y tú? Un poquito ¿Y tú? Hola ¿Cómo te va? ¿Ya ven cómo los mexicanos son educados? Saludan y todo Bien bonito ¿Y tú? Sí, estoy bien ¿Y tú? Bien ¿Qué? ¿Y tú? ¿Transexual? ¿Francés? ¿Francés? Sí ¿Francés? Sí, yo soy francés ¿Y yo soy francés? Me, soy buen ¿Spanés? Un poquito Un poquito ¿Spanés? ¿No? ¿Spanés? ¿No? No, claro Hola ¡Qué genial! ¡Guau! ¡Yeah! ¡Ay qué bonito el francés! ¡Qué chido! ¡Ay qué chingón! Está bien padre esto Hola ¿Tú hablas Hola ¿Tú hablas Español? Dime que el sí Hola ¡Ay gracias por la serie Nada No te hubieras molestado Si cantas bien bonito ¿Qué se dice? Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Estoy bien I'm crying Nice ¡Viva México cabrones! ¡Viva México cabrones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? Hola Nice Nice to meet you too ¿Cómo estás? ¿No? ¿Tú? ¿Tú? Just vibing You know You How are you? ¿18? ¿Cómo estás? ¿Tú sabes México? ¿Tú sabes? ¡Sí, sí! ¿Tú sabes Cartello Cocay Cocina no 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 Jajajaja Have a beautiful day Bye Bye See you Está bien rico el italiano jose bavi hola hola de donde eres the world needs a person like you more person like you wow estuvo super padre esta experiencia de platicar con todos ustedes fue muy divertido saludos a toda la gente de todas las partes de donde pudieron verlo y de donde salieron estuvo bien chido babies con eso terminamos este vídeo espero se hayan divertido no se les olvide seguirme en mis redes sociales arroba también dejes en todos suscribirse al canal y picarle la campanita para que les llegue el alerta cuando yo suba un nuevo vídeo les mando un fuerte abrazo un beso cuídense mucho y adiós y vean estos vídeos que están apareciendo por aquí abajito